La seccional de protección y servicios especiales del Departamento de Policía del Magdalena Medio con la Administración Distrital de Barranca Bermeja se llevaron a cabo planes de control y registro a establecimientos como bares, hoteles y casas de lenocidio, esto con el fin de evitar que se presenten hechos delictivos correspondientes a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estas acciones se realizaron principalmente en la Comuna 1 de Barranca Bermeja y de manera simultánea se realizaron planes diferenciales con el fin de prevenir la ocurrencia de delitos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana.